Bienvenidos todos nuevamente, estamos grabando Marcelo Polacov. Bueno, la verdad que es una alegría otra vez más encontrarnos en este ciclo de, decimos así, conversaciones relevantes que desde el Centro Israelita de Córdoba estamos haciendo. Lo empezamos ayer con el rabino Sergio Berman, lo vamos a seguir mañana con Tete Kustarot, el miércoles con Adrián Huertein, el jueves, como hacemos de domingo a jueves siempre, lo cerramos con Alfredo Leuco, así que es un ciclo muy potente, y hoy nos vamos a dar el lujo, porque no es otra cosa, de compartir un tiempo precioso con Pepe Cibrián. La verdad que, miren, nosotros dijimos, vamos a presentarlo de un modo que a Pepe le guste, y en vez de que lo haga yo, que podría hacerlo, pero dijimos, vamos a hacer un poco, algo más lindo y que le resulte mejor a Pepe, y encima nos damos otro lujo. Así que yo voy a invitar a un tal Raúl, que si le pasamos la pantalla a negro, nos lo presenta a Pepe Cibrián. Adelante Raúl. Estamos pidiendo a Raúl que abra, ah, ahí sí. Ahora sí, ahora sí, ahora se escucha. Ahora sí, bueno, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, un lujo para mí, una caricia para mi alma, el hecho de convocar y presentar a este personaje de nuestras tablas, de nuestro teatro, descendiente de una familia de actores que dignificaron también el teatro de habla hispana, y es alguien a quien yo no solamente respeto, sino también admiro, y siento un profundo afecto por su persona. Actor, director, autor, y no tengo que equivocarme si les digo que es ha sido quien ha instalado en el gusto del público, sobre todo del público argentino, el amor por el teatro, por el género de la comedia musical. Que se decorra ya el telón imaginario para que veamos y disfrutemos de la palabra y de la figura de Pepe Cibrián. Gracias. Gracias, Raúl. La verdad que, no sé, creo que te dimos una sorpresa, Pepe. Absolutamente. Absoluta sorpresa, porque yo con Raúl tuve el privilegio de hacer juntos El Hombre de la Mancha hace ya seis años, más o menos, seis años aproximadamente, y yo, él la hizo haciendo El Quijote y Cervantes, hizo El Hombre de la Mancha en Buenos Aires, en México, en España, en muchísimas partes de habla hispana. Y entonces, cuando estábamos en un estreno, y estaba Raúl, nos acercamos, nos saludamos, y yo con mucho pudor, porque imagínate cuando yo era joven, y él era joven, mayor, un poco mayor que yo, pero él ya era una figura, y yo no era nadie más que un luchador que empezaba a suprimir las armas. Entonces, con mucho pudor, le dije, Raúl, vos sabés que voy a ser El Hombre de la Mancha, y voy a ser tu personaje, El Quijote. Me dijo, ah, bueno, pero además ya tenés el Sancho, porque ya tengo la barriga. Y entonces, me pareció algo tan bello, tan conmovedor. Y yo, no hubo noche, no hubo noche, no hay momento cuando hablo con él, cuando recién lo veo, que digo, no puede ser el honor y el placer y la emoción que tuve de poder trabajar al lado de este coloso, porque además es un gladiador de la vida, no para, no para, no para, y en eso me siento también tan identificado, porque lo es, lo es, y me llena de ilusión, y tengo tanta alegría de decir algún día, ojalá, Dios quiera, uno quiera, él quiera, yo quiera, no, yo quiero. Poder hacer algo juntos, porque lo que yo disfruté esa temporada a su lado fue inconmensurable, inconmensurable, impecable, impecable. Y luego se iba a hacer recitales en Quilmes, y luego se iba a hacer un recital a París, y volví el lunes, y se iba, no paraba, no paraba. Qué lindo. Mirá, la verdad es que nos agradó tanto, esto, esto ahora lo podemos confesar, fue una idea de Luis, que yo llamé a Luis, y le pregunté quién te podía presentar, y me dijo que sería ideal que fuera Raúl. Y yo en el momento dije, pero imagínate, qué honor para todos nosotros, encima que esto es de la comunidad judía, Raúl lo que acaba de hacer con el violinista en el tejado, para nosotros, es como que si ahora yo le pidiera un segundo que nos cante, si yo fuera rico, ese pedacito se derrite en todas las pantallas de la comunidad judía, te aviso. Raúl, te animás, un si yo fuera rico, ese pedacito así, a ver, espera que te damos micrófono. Si yo fuera rico, todo el día, si yo fuera un ricachón, no trabajaría, si yo fuera rico de verdad. Un retrato de Tevie, aplausos de todos. Un retrato de Tevie. Además de haber tenido el placer, el sueño de poder interpretar a este personaje maravilloso, tengo un perrito que me regalaron justamente la productora de este espectáculo, que me trajo apenas recién nacido de un mes y moneda, este regalo que para mí fue maravilloso y que yo bauticé con el nombre de Tevie. Es el nombre del personaje del violinista en el tejado, por supuesto. Así que sigo amando a ese personaje a través de mi querido perrito. Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ustedes ven ahí detrás un cuadrito que yo he pintado con su carita de recién llegado a mi casa. Bueno, yo creo que el tema de los perros puede ser el primero que nos conecte con Pepe. El primero de ahora, porque tenemos un montón. Ustedes saben, si ponemos en la pantalla a Pepe, nos va a mostrar, está en su pieza. Yo he cenado con Pepe, conoció su casa y les digo que lo que no se... Ahí se ve, ahí. ¿Ven algún perro ahí al fondo? Tiene cinco. Ahí está. Tengo muchos perros y los tengo gracias a Cris Morena, ¿vos sabés? Porque yo, a los 50 años, yo siempre quise tener un perro, pero nunca me sentí capacitado para darle el amor, el cuidado que un perro necesita. Entonces, un día, éramos vecinos en Punta del Este, nuestras casas, y de todas las mañanas salía con un Weimaraner precioso y nos dice, hola, ¿qué tal, Cris? Hola, Pepe. Ay, qué belleza tu perro. Y así hasta que un día me dijo, ¿querés venir a desayunar a casa? Sí, porque es muy temprano. Vamos a desayunar. Me dijo, no que eres un cachorro. Le digo, no te agradezco mucho, Cris, porque de verdad yo no me puedo hacer cargo. Me encantan. Bueno, 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 se habrá ido del hecho de que yo no la vi y diez días después me llama su secretaria y me dice, mire, dice la señora Morena si no quiere el cachorro. Le digo, no, dígale que gracias, que infinitas gracias, pero yo no puedo, no puedo. Muy bien, a la hora me llama Cris Morena. Me dice, hola, Pepe, soy Cris. Hola, Cris, mañana a las nueve en el aeropuerto y me colgó. Y yo dije, ¿qué querrá a las nueve de la mañana en el aeropuerto? Pues llegó con un perro como el de Raúl, un Guaymaraner así y desde ese momento no pude dejar de tener perros. Ahora tengo cuatro. Se me acaba de morir un quinto que son mi vida. Viven conmigo, duermen conmigo, están conmigo, no quieren estar afuera, ¿ves? Son seres mágicos, mágicos mis perros. Bueno. Aquí te presento a Tevi, que cuando yo lo recibí tenía la misma barba, el mismo color. Y vos, claro. Este es Tevi. Bueno, otra de las cosas que en realidad unen en última instancia la historia en términos de teatro y música tanto de Raúl como de Pepe tiene que ver en este caso con la comunidad judía que es la que nos convoca. Ustedes saben, le cuento a todos, bueno, de Bienestar al Tejado no hace falta decir mucho más, pero Pepe dentro de sus comedias musicales y yo tuve el gusto de participar de costadito en esa en el año 97 estrenó, en realidad se estrenó en el 98, lo empezamos en el 97 en Buenos Aires, una comedia musical que después les podemos contar y mejor que lo haga él, porque no se conoce tanto, pero es una comedia musical preciosa con unos textos divinos, la música también, genial, y que tiene que ver con el Rey David, es decir, que dentro del currículum enorme musical, teatral, de la dramaturgia y de la cultura argentina que representa Pepe, la verdad es que que haya dedicado tiempo, esfuerzo y la creatividad que lo caracteriza para ser el Rey David, estaría bárbaro que nos cuentes un poquito de eso. Es muy simple y muy complejo, porque un día una empresa, no voy a dar el nombre, una empresa muy importante, por cierto, dentro del ámbito de bancos, me llamó, uno de sus gerentes, el más importante, para proponerme escribir un musical. Me dio dos temas a elegir, yo el primero no conocía nada, no me inspiró, pero sí me dijo el Rey David. Yo sinceramente de la historia del Rey David sabía así de Goliat, de la onda, de todo esto, pero yo no tenía una cultura, digamos, profunda de la historia del Rey David. Entonces, luego de charlas y charlas, acepté el proyecto, pero le pedí, por favor, que tener un rabino que me ayudara a pensar y a poder no ofender y a poder entrar en cosas profundas, que solamente alguien que conozca tanto de su cultura podía aportarme. Y ese rabino fue Marcelo que tenía en ese momento dos años, era muy jovencito. Compañales, compañales, sí. Ya era el rabino compañales. Y yo encontré en Marcelo un compañero realmente maravilloso, porque era un hombre de avanzada, un hombre sumamente comprometido con su religión y con la gente, con el ser humano y con un gran sentido del humor. Entonces, él me iba contando y yo iba anotando, anotando, yo iba anotando y lo que él me iba contando y esto ya se me hacía teatro, se me hacía escena, se me hacía perciera, y el profeta Daniel Natal, Natal, y Nay, ¿cómo se llama? Natal, Natal, Natal. Natal, eso es. Y bueno, y él y Mijail y Saúl y Jonathan y todo esto fue mágico. Y Ángel Máller compuso una partitura realmente maravillosa. Pero lamentablemente, y éramos como 50 de elenco, lamentablemente esta empresa quebró, pero estaban los contratos que se habían firmado con una parte de la sociedad judía, ¿verdad? Que tampoco voy a dar el nombre, no tiene importancia, le habían firmado este ente muy importante. Con lo cual, de pronto el ente se quedó con el fuego, con la brasa porque quienes lo iban a producir quebraron y ellos tienen el contrato firmado. Y de hecho, lo cumplieron el contrato porque eran los sueldos, eran todos, sí fuimos a un teatro más pequeño, pero no tuvo ningún tipo de publicidad, no pudo repercutir en lo que se suponía que iba a ser esto, sobre todo, no solamente para la colectividad, sino para la gente porque era una historia universal, del hombre. Y eso quedó ahí y realmente es un musical bello, pero lo más enriquecedor para mí fue conocer a Marcelo. Eso fue una gloria, sí lo fue y siempre nos hemos reencontrado en la vida, nos hemos reencontrado y reencontrado y reencontrado en Córdoba, en Buenos Aires y una vez hace un tiempo, ¿cuánto tiempo fue esto más o menos que se nos ocurrió lo nuevo? Ah, esto fue, pero esperá, vos vas muy rápido, yo quiero decir algo más de David. No, del Rey David y había un elenco espléndido de gente, maravillosos jóvenes, la gente que hoy en día son figuras, no voy a dar nombres, pero que son figuras, pero muy figuras y fue un disfrute tal de esta obra que bueno, para mí fue, la leímos en sinagogas, vinieron los ancianos, digamos, de la tribu como símbolo a escuchar la casa porque tenían que dar sus opiniones o ver, a ver si iba a ser algo que iba a ser algo, digamos, o hereje o tal cosa, ¿no? Con broma lo digo, pero no, no lo fue y eso fue gracias a la capacidad de él transmitirme la herencia y yo le explicaba porque yo para hacer esto tengo que ser judío, yo no puedo escribir David sin sentirme judío y lo sentí con mucho orgullo por supuesto y con ese motivo surgió un David mágico y una historia mágica, atrevida, transgresora desde un lugar, ¿verdad? Pero muy respetuoso de las tradiciones y de las formas y del fondo pero con una cabeza de un gran, gran, gran rabino y hombre como ese que la tiene absolutamente extra-agresor y abierto pero no por eso que falta a sus leyes y a su ética, ¿no? Profesional. Yo agradezco, la idea era que hables de David acá. ¿Qué más te voy a contar de David? Fue rey, ya está. Era genial, ¿no? Yo les quiero decir que yo iba, creo que era dos veces por semana de dos o tres horas cada vez durante varios meses y la historia fría en realidad de David nunca es fría que yo le contaba después se desplegaba de una manera alucinante con Pepe tiene esta capacidad realmente admirable de captar cuáles son los nudos de los conflictos cuáles son los problemas centrales y eso le transmiten emociones y yo mismo aprendí de la historia del rey David gracias a tu obra. Ahora, quiero contar algo también porque este encuentro que tenemos de conversaciones relevantes me parece que es muy importante porque nos abre a muchos temas que están conectados nosotros decimos que desde la tradición judía uno puede tener acceso a la música al teatro a la filosofía a un montón de debates nada de lo humano nos es ajeno porque todo es una expresión del ser y uno lo puede expresar de cualquier modo ahora en este sentido recuerdo la primera vez y lo voy a eso vos no te vas a acordar pero me viene bien para consultarte por algo también que tiene que ver con vos y que para toda la gente que nos está escuchando es un tema central cuando toqué el timbre ahí en tu departamento toqué abajo ahí en Avenida Libertador y me dijiste bueno subí vos no me conocías llegué al departamento ¿qué piso era? no me acuerdo era 11 11 piso bueno era alto y cuando toco ahí vos abriste la puerta dejaste una rendija de yo no sé si era un centímetro o para que yo vea tu ojo y por la rendija nunca me olvido me dijiste hola te hago una sola preguntita vos tenés algún prejuicio con el tema de la homosexualidad yo te dije no para nada ahí abriste la puerta así como de par en par me diste un abrazo me presentaste creo que era Santiago y todo bien ahora fíjate que eso que para mí fue raro en el momento después sin querer vos te convertiste la verdad en uno de los impulsores y defensores más serios y a la vez lo hiciste a través de un texto de Federico García Lorca que vos después convertiste de algún modo en toda una obra que te tuvo a vos como protagonista en el no sé si era los diputados o senadores senadores senado bueno era el senado con algo que pasó a ser te diría no sé dos o tres minutos de las cosas más fuertes y más conmovedoras que se dijeron sobre este tema que por suerte también ya está mucho más como más no sé no es raro a mí o sea ahora sería raro que alguien abriera esa rendija y dijera tu misma pregunta que fue en el año 97 entonces me gustaría que vos nos cuentes cómo fue en este sentido esa experiencia que para todos es conocida en el senado cómo fue recitar ese texto tan conmovido de García Lorca yo te agradezco mucho pero el texto no es de Lorca es mío bueno basado en Lorca no lo que te quiero decir es que a mí me causa tanto orgullo cuando me lo dicen como en tu caso digo wow yo escribir un texto que confunda a alguien que puede ser de Lorca no hay mejor premio no lo digo con orgullo por supuesto esa es una obra que yo hice hace unos años antes del senado por supuesto sí y bueno yo la había estrenado y la hice en varios países y muchos premios y cosas un buen día tengo un almuerzo en lo de Mirta Legrán y se estaba por debatir empezó a debatir la ley del matrimonio igualitario y había una senadora a mi lado que yo no conocía porque yo nunca conozco a nadie salvo a Raúl Lavier y a vos y a nadie más entonces no había Laura la mujer de Raúl también la conozco y entonces estaba una senadora una diputada enfrente que estaba en contra de la ley y tuvimos un intercambio educado de palabras mientras la senadora me agraba la mano muy simpática y es muy simpática tiene que ver y entonces bueno llegamos a un punto muy álgido donde dije bueno muy bien a ver porque yo entiendo todo esto del papá y mamá ideal por supuesto yo vengo de un papá y una mamá ideales pero cuando esto no sucede y los chicos están en la calle y son vejados y ya están abortados vivos porque lo están ¿verdad? yo creo que ante la nada o el amor de una persona del mismo sexo eso es inconmensurablemente más generoso y ella insistía con que lo no y yo le decía pero si lo ves entonces dije bueno decime Pepe o Calle porque no entiendo entonces si me decía Pepe obviamente tenía que votar la ley lo cual no iba a votarla si decía Calle era una asesina cosa que no era por supuesto entonces con ese motivo fue una charla digamos muy enérgica y a la noche recibo un correo de esta senadora ¿verdad? invitándome a no sé si iniciar o sea a exponer en el Senado de la Nación mi postura y para mí la palabra Senado de la Nación es como decir no sé un templo de justicia debería ser no sé si lo es pero el templo está la justicia debería estar y entonces lo consulté con Santiago pero no por miedo sino por wow wow y dije bueno sí la llamé y le dije sí bueno y era tres días después entonces yo dije bueno voy a llevarme esta última escena de Marica ¿verdad? donde le dan las últimas palabras para que diga antes de que supuestamente lo fusilen era un supuesto porque nunca se supo cómo lo mataron ¿verdad? y entonces él hace todo un texto un aforismo y metáforas sobre la palabra Marica que en ningún momento en la obra es una apología a la sexualidad de Federico sino a su libertad ¿verdad? y entonces habla de lo que es ser Marica Marica Don Juan Tenorio Marica el Dante Marica Don Calderón por describir la vida de sueño Marica Beethoven por tocar Marica Galileo por ver un mundo redondo en fin todo lo que implica ser entre comillas diferente ¿no? que no estábamos hablando de una homosexualidad sino de ser diferente porque García Lorca no solo era homosexual sino que su genialidad su talento era por lo que escribía por lo que combatía no era un señor nada más bien entonces fui al Senado estuve charlando con la senadora muy gentiles pero realmente muy gentiles y yo comí papelito de ojo el brazo entonces al subir antes de subir a la oficina le digo perdóname yo en este speech o en este discurso o en esta exposición ¿puedo leer un fragmento de una obra mía? me dijo sí ¿cómo no? claro por supuesto y entonces efectivamente primero hablé sobre lo que yo opinaba y yo le dije bueno ahora si me permiten y lancé esa bomba porque realmente era era una cosa que yo me veo y después me veo en la obra porque lo hago igual ¿verdad? y era como un desaforado y me sentí muy a gusto y muy orgulloso de mí como lo estará mi padre y mi madre porque papá peleó en el frente del Ebro eran republicanos exiliados nunca volvieron a su tierra o sea que de esto sabía había escuchado mucho en la vida y entonces poder exponerme de esa manera y bueno y esto implicó según me dicen más allá de lo que mucha gente ha luchado mucho antes que yo pero yo no soy militante pero soy un ser humano que no soy un político soy político ciudadano político entonces con todo el derecho del mundo yo planteé mi posición aceptando educadamente la posición de otros porque yo no tengo por qué tener la verdad yo tengo la mía y esa la expongo y entonces esto implicó que me dieran la ciudadanía lustre de Buenos Aires el senador de la nación el mayor galardón imagínate cómo iba a soñar yo con que toda esta retribución existiera ¿verdad? hasta hacían ringtones que decían ¡habla marica! y yo me cagaba de risa porque me parecía tan gracioso que usaron ringtones con mi frase ¿verdad? y a mí todo eso no me parece nada solemne fue muy emocionante muy emocionante muy conmovedor inolvidable en mi vida inolvidable sin duda bueno y ahí se pone en evidencia lo que te decía antes de que lo que pasa perdón pero una cosa más lo que pasa es que la senadora esta lo paradójico y nunca la volví a ver como para preguntárselo porque es una mujer muy agradable era la mano derecha de Bergoglio esto es lo que me sorprendió ¿verdad? porque obviamente la iglesia y ellos estaban totalmente en contra de esta posición de esta ley ¿verdad? absolutamente en contra ahora nos perdona a los homosexuales Bergoglio pero ahí no nos perdonaba nada esto es lo que yo siento ¿verdad? entonces nunca entendí por qué me había invitado a mí sabiendo que yo no estaba a favor pero habrá sido una mujer más democrática seguramente nunca lo supe y le tengo un gran afecto justamente porque me dio esa posibilidad y fue muy gentil conmigo y en ningún momento me dijo no digas no hagas no nada total libertad y la tuve perdón era ese inciso no 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 escuchame esto es un diálogo así que no hay problema con interrumpirnos mutuamente igual te queremos escuchar más a vos ahora fijate que esto que yo te decía antes de que vos te tenés que meter en el personaje lo mismo que hiciste con el rey David ahí eras Lorca hablando y acá utilizaste mucho que también me gustaría de tu propia boca que nos cuentes porque dijiste mis padres estarían orgullosos muchos de nosotros los que son más grandes también yo era bebito en pañales pero nos acordamos de tus padres especialmente yo de tu mamá y la verdad es que los nombres de José Sibrián de Ana María Campoy para muchos de nosotros representan cosas preciosas pero para vos como hijo ¿cómo los recordás? danos unas así unos tejidos de tu vida mi padre era un quijote era un hombre de una dignidad absoluta a los 19 años como te dije él se inscribió porque él había nacido en Buenos Aires yo nací en La Habana mamá en Bogotá con distintísimos años todos en giras era costumbre hacer giras las compañías españolas o inglesas por toda América que duraban tres años y yo nací de casualidad en La Habana mamá en el 25 en Bogotá y papá en el 16 en Buenos Aires por lo tanto cuando estalla la guerra civil él esas cosas de la vida él era español no se había ocupado de la nacionalidad en esa época entonces él se enroló en las brigadas internacionales para pelear a favor de la república y así lo hizo y vuelvo a decirte que peleó una de las batallas en el Ebro y me cantaba los temas y me cantaba el escrito del Ebro sin tantas cosas tan emocionantes por supuesto y mi abuelo era un hombre actores muy importantes pero muy político él era vasco y estaba condenado a muerte por Franco y así fueron huyendo por España que se iban yendo cada vez más el gobierno vasco hacia la frontera con Francia hasta que un día que papá le habían dado una licencia de causalidad estaba con ellos en Barcelona y llegó un emisario del gobierno vasco para decirles que tenían estos pasajes que era el último tren que salía hacia Francia hacia el exilio y así lo hicieron y entonces te voy a mostrar algo muy especial en ese momento cuando les dijeron a ellos cuando les dijeron que se tenían que ir al exilio y nunca más volver porque nunca volvieron mi abuela era una actriz también como mi abuelo muy famosa y una gente muy exilio ricos entonces ella tenía muy buenas alhajas pero usaba copias de esas alhajas sobre el escenario pero tenía las buenas y tenía las malas entonces cuando le dijeron hay 15 minutos no es que había mañana sale el tren no, ya sale el tren mi abuela agarró un mantón de manila que mamá se lo regaló a Nati Mistral luego agarró las alhajas falsas y agarró este reloj este reloj mi abuela vos me querías explicar para que coño agarra este reloj París divino muy lindo pero para irte al exilio no es normal verdad en el transcurso del viaje le dijo Benito agarré las falsas y mi abuelo se quería bajar y mi abuelo le dijo tú estás loco coño vas a bajar ni hablaras entonces mamá tenía cuatro años cuando empezó a trabajar y eran de actores muy pobres muy pobres muy pobres tanto así que mi tía y mamá dormían entre pueblo y pueblo que iban en una valija con una madera en el medio para que no se ahogaran lo opuesto de mi padre y entonces mamá se convirtió a los 13 años en la que mantenía a su familia porque mi abuela murió esta es una fosa común en Valencia y mi abuelo quedó como oído hasta que retomó su vida pero mamá tuvo que mantener a su familia y un día estaba era un hambre espantosa hambre hambre de hambre de hambre y entonces un día doña Lola Membribes estaba haciendo una temporada en Barcelona y entonces parece que necesitaba una niña y mamá trabajaba de los cuatro años se había filmado yo vi películas de nueve años de mamá entonces le dice al administrador don Jacinto nunca lo olvidaré a él lo conocí dijo doña Lola mire está la hija de la Tormo y de Campoy ah bueno dijo la quiero ver la quiero ver entonces la van a buscar a mamá que sabían donde estaba trabajando mi abuela y entonces mamá no 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 estaba mi abuela estaba muerta mi abuela no sé dónde cómo coño la encontraron entonces se puso un tapadito el único que tenía verdad y tenía el pelito rubio porque se las tenían por los piojos con agua oxigenada entonces ahí partió al teatro de doña Lola con hambre esto es muy comían tomaban sopa de agua con enfrente vivían en el mercado de la boquería y enfrente había una tocinería que les regalaba el cuero y el cuero lo ponían en agua y ahí comían todo comían eso digamos no es los primeros que han hecho esto pero ellos lo han vivido así entonces llegó al teatro la hicieron esperar como no sé tres funciones que se hacían en esa época y ella quietita quietita y la hacen pasar al camarín de doña Lola que según mamá que era muy exagerada pero debía ser algo así era inmenso inmenso y todo muy oscuro y mucho terciopelo y plantas y cosas y las tuvieron así esperando no sé una hora paradita y de pronto se abrieron dice mamá las cortinas y apareció doña Lola como una reina con dos o tres criadas con cofia muy cursi y se sentó como en un trono verdad ni la saludó ni nada entonces se quedó mirándola y repito lo del hambre porque es importante entonces se quedó mirándola y le dijo bueno da una vuelta y mi madre dio una vuelta ahora da otra ahora ve para allá ahora ve para allá ahora acuéstate la tuvo media hora haciéndole hacer cosas sin parar entonces un momento le dice para, 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 para niña tú me gustas y mamá le dijo sí pero usted a mí no y se fue la campoy y muchos años después fueron muy amigas acá en la Argentina con doña Lola y ella siempre le decía Ana, Anita pero como yo decía esta niña esta niña como se atreve a decirle doña Lola Membríves esta niña va a llegar lejos y entonces se conocieron en México bueno fue una historia muy bella pero mi padre mi madre era por supuesto absolutamente republicana una mujer de una gran dignidad y lucha pero papá era un quijote ya te lo he dicho cuando yo tenía 18 años y yo sentía mucha, mucha angustia por sentirme homosexual ¿verdad? y en ese momento era duro el serlo para la sociedad sin embargo yo un día habíamos discutido mucho con papá y yo lloraba lloraba y dije no yo no puedo no decírselo más y bajé a su escritorio y entonces él estaba leyendo porque era muy culto un hombre encantadoramente culto y me dice ¿qué pasa? muy enojado porque habíamos discutido y yo lloraba pero ¿qué te pasa? digo no que te tengo que decir algo que no puedo decirte pero dímelo ¿qué pasa? nada quiero que sepas que yo soy homosexual me dijo ¿y qué pasa? eso que soy homosexual no, no, no tú no tienes que llorar se sombra en la vida y no en la cama Pepe y entonces eso a mí me dio una libertad de poder entender que el hombre es hombre lo que hace en su identidad en su intimidad no lo convierte o sea si mañana un señor homosexual o una señora lesbiana logra inventar la vacuna contra el coronavirus no vamos a tomarla porque es homosexual no, lo que me importa es que salga la vacuna entonces ante esta bestialidad del hombre creo que ese momento donde fue lo del Senado más todo lo que hizo tanta gente en la juventud sobre todo ha cambiado de noche a día la juventud hoy tiene una libertad que no tuvimos nosotros hoy tienen un desparpajo en el buen sentido ¿verdad? y yo creo que son ellos los que van a sacar este mundo y esta ciudad y este país adelante porque tienen una cabeza abierta ya ¿no? y en cambio la gente grande todavía tiene esas cosas algunos no digo todos que son como como ancestrales ¿no? como que ya están perimidas ¿no? ¿te acordás cuando el matrimonio no es la época de Alfonsín el divorcio uy se va a romper la familia siempre se va a romper la familia pero no se rompe nada pues ya estaban divorciados los divorciados aunque no legalmente ya existían los homosexuales que querían adoptar niños o sea ya existía todo lo único que fue darle un marco legal algo que ya estaba no es que surgió la homosexualidad por esta ley no, ya estaba dio permiso a que mucha gente del mismo sexo adopten niños porque yo quiero saber pregunto todos esos senadores diputados legisladores que tan en contra estaban por la ley igualitaria y por la adopción en contra todo esto han ido a adoptar niños porque los que hayan ido los aplaudo pero los que no hayan ido y hayan dicho todo lo que dijeron me parece que lo que están haciendo es ver Netflix porque los ves en la calle no debería haber niños en la calle porque toda esa gente que tan en contra estaba y cuánta gente hay que está a favor y cuánta gente que busca niños miles y no se los dan en adopción yo 15 años estuve tratando de adoptar 3, 4 hermanitos para que no los separaran no me los dieron pero bueno aporté algo para que se los dieran a otros que son muy felices bueno yo que te conozco de hace mucho también me parece importante decirlo porque esa sí es una verdad con evidencias comprobables lo que me pedís de adoptar gente lo ha hecho ahora está viviendo en su casa gente que está enferma se llevó una tía que está muy delicada más gente y la verdad es que esto habla de lo que nosotros vos decías que tu papá te decía que hay que ser un señor esto en la comunidad judía nosotros lo decimos igual en el mundo más que nací de la Europa Oriental se dice en Yiddish bueno Raúl lo puede decir en Yiddish como Tevi que hay que ser Mench Mench significa hay que ser un señor y eso es como el mejor piropo que uno le puede decir a una persona por ejemplo cuando nosotros recordamos no sé algún familiar que era un gran tipo decimos ese era un Mench era un señor bueno en los sefaradíes dicen lo mismo era un Benadam pero es la misma idea y me parece interesante preguntarte también y agarrar al Rey David de excusa porque también ser un señor implica de algún modo combinar esas contradicciones que tenemos todos dentro y que a veces se expresan por ejemplo en personajes bíblicos muy fuerte David tenía esta cuestión de que podía crear tomar su lira y hacer una policía en un salmo y después podía mandar a matar alguna gente como de hecho sucedió en su reino ¿qué te pasa a vos con esto? es decir ¿cómo manejas tu poesía con tus enojos? bueno yo no mando a matar a gente digamos David cuando conoció a Bethsabé mandó a matar al marido de ella se supone al mandarlo a las primeras líneas creo que estaba lleno de contradicciones con Saúl con su Jonathan que le pide que sabe que va a morir y que le dice no tú vas a ser eres el elegido ¿verdad? yo trato trato mi vida implicó el poder dar un sí o un no a decenas de miles de personas en proyectos decenas de miles para poderse dar a dos mil no sé cuántas habrán sido las que pude decir sí estos son momentos muy difíciles para mí no es grato la sensación del poder yo te digo que no yo te digo que sí no me cuesta mucho de hecho lo dicen mis asistentes salvo la última que cuando elijo ya a los que supuestamente van a quedar que en definitiva son los que van a quedar solo que ellos no lo saben pero me parece que sí yo creo que eso ha sido lo más doloroso de tener que dar esa ilusión cumplir esa fantasía o no cumplirla mira ahora está haciendo las audiciones para esto que voy a hacer infierno blanco un musical muy fuerte que tiene que ver con la droga que tiene que ver con el narcotráfico con la homosexualidad pero bella no fea verdad y y hay un actor Gastón no recuerdo el apellido que me aclaraba y yo lo recuerdo que es la quinta prueba que viene a tomar la quinta y en todo llegaba hasta el final y en el final le decía no no por algo no me acuerdo porque no porque es talentoso como una catedral y por supuesto yo espero con el alma poder cumplirle su fantasía ojalá decirle que sí en esta oportunidad no hay nada más lindo que decir sí no hay nada más lindo decirle vos sos un personaje nada nada más lindo creo que es una alegría de la vida yo me acuerdo también haber estado en audiciones contigo que me llevaste no sé para qué como si pudiera decir en la audición y la verdad que ahí eras un poco dictador pero en el buen sentido porque después la gente tiene que tener una conducta que a la larga todos te la agradecen trabajar con Pepe Sibrián no es nada fácil si hay un horario el horario se respeta si hay un un esquema que hacer si hay que practicar y ensayar 18 veces el texto se ensaya y eso me parece que tiene que ver con la cuestión de responsabilidad hoy lo ves así ha cambiado en el mundo por ejemplo nosotros a veces vemos también en nuestro mundo más chiquito que hoy así como los jóvenes tienen como vos decías un desparpajo y mayor libertad tal vez en el área de la responsabilidad y te lo hago como pregunta vos ves algún cambio en términos generacionales con respecto a las tareas al trabajo yo veo un cambio espantosamente radical creo que no todos por eso por eso creo que el teatro seguirá viviendo por eso creo que vos seguirás pudiendo educar a tu gente es más difícil porque están mal acostumbrados a una realidad que no les da mucho futuro hay una realidad de no compromiso demasiado ahora preguntan ahora se cansan ahora se cansan mucho si yo tengo ganas porque lo han visto mi elenco no hablo de mí hablo de Raúl Lavier yo quisiera decirle a todos los actores de 20, 18, 19, 22 años que graban tres bolos fecales y ya están cansados que vengan a trabajar un ratito al lado de Raúl Lavier que empujen el carro de Tieve en el violinista en el tejado hay que poder hacer eso verdad a una edad porque no es un niño es muy joven mucho más joven que yo eso desde ya pero a poder empujar todo eso y hacerlo y dejar la vida porque es que deja la vida mi amor es atemporal Raúl Raúl es atemporal entonces los chicos jóvenes no sé si en esa obra o cuando nos vieron hacer el hombre la mancha pudieron entender el privilegio que han tenido de poder estar al lado de eso pero yo no sé antes los actores me contaba mi madre cuando iba estaba en una compañía de grandes actores veía las escenas entre patas para aprender yo no sé si los actores han visto las escenas entre patas de Raúl Lavier o de las mías no lo sé creo que se lo pierden ellos porque el que deja el que va cercando la vida es Raúl Lavier ese lo que sí siento es que somos un poquito los últimos moicanos eso lo creo un poquito pero van a surgir a lo mejor otros moicanos ojalá así sea es cierto lo vemos lo vemos esto como que las responsabilidades son como de más corto plazo y es difícil es difícil así como hay mayor libertad en la juventud vemos también como una disminución en algunos casos de algo que sería como más atemporal y esto me da como la excusa para también preguntarte desde el personaje del Rey David incluso desde Teví el Lechero también que tenía sus diálogos con Dios y sus enojos con el Creador y decía no te acuerdes tanto de mí le decía Teví el Lechero me acuerdo en el violinista podés acordarte de otros y el Rey David y en tu obra y en tus palabras decía ¿por qué soy yo el elegido? como que en ambos casos había como un deseo de que buscate a otro ¿cómo es el vínculo tuyo con la idea de lo divino la idea de lo trascendente? yo creo profundamente creo profundamente en un Dios creo que a Él me invoco permanentemente creo que Él es el autor de todo lo que disfruto de la vida y de la naturaleza y siempre pido y siempre agradezco profundamente siempre pido y agradezco y está creo que está bien para mí a mí me hace bien no soy un hombre de ir a misa no soy un hombre de ir a un templo o a una o a un templo budista no soy eso pero tengo un templo interno que voy a decir qué fácil qué cómodo el pepito no creo en eso hay gente que es agnóstica no cree en nada hay gente que es atea y no cree en Dios ¿verdad? yo soy un hombre que tengo fe y si me puedes decir que personaje en Cristo profunda fe en Cristo pero no tengo mucha fe en ciertos hombres en la iglesia como institución humana a mí me deja bastante que desear por eso cuando me encuentro yo no conozco tantos rabinos sinceramente pero cuando me encuentro mejor con uno como vos digo vale la pena estos los que aprendan de este hombre van a poder aprender muy bien y eso van a ser los que te van a seguir la huella Marcelo o a mí la mía o a la de Raúl la suya porque se marcan huellas se marcan huellas basta con que uno te siga ya valió la pena yo creo que sí mucha de la parte de lo que tiene que ver con la religiosidad que va más allá de la institución religiosa tiene que ver con con esto que vos decís del agradecimiento de hecho la palabra judío significa agradecido tenemos muchos que no lo son pero hay que volver a recordar eso la palabra judío viene de una raíz hebrea que significa agradecimiento y eso es esencial tener una actitud de gratitud la verdad es que te dispone ya de otra manera para cualquier evento para los buenos y para los malos y en el sentido de los malos me gustaría porque algunos aunque sea a la distancia te intentamos acompañar en los momentos duros que tuviste por suerte ya son historias y los podés contar pero ¿de dónde te agarrás cuando atravesaste dos cáncer una caída que te hizo cirugía en media cara terapia intensiva ¿de dónde te agarrás para poder sobrellevar semejantes momentos difíciles? no lo sé muy bien lo único que sé es que nunca me pregunto por qué a mí sino para qué a mí yo cuando me tenía que dar las dos veces rayos que fueron meses entre los dos de rayos yo iba al hospital alemán como si fuera a Disneylandia te lo aseguro yo amaba esa máquina amaba los técnicos amaba el agua que me hacían tomar un litro cada vez que íbamos a hacer la sesión todos los días y yo la amaba porque yo sentía que cuando escuchaba el rayito del yate te acostumbras se movía para un lado se movía para otro y me decía te voy a hacer mierda célula de mierda te estoy matando o sea me agarraba de la bronca me agarraba de la ilusión me agarraba de la alegría y luego caes en un estado por supuesto o de cansancio a través de los rayos o de fin o de las quimios pero yo siempre y ahí ves ahí sí cuando fue el primer cáncer y yo estaba por estrenar Lord le pedí a Dios que me dejara estrenar esa obra eso fue lo único que le pedí fuerte dejame estrenar esta obra y después me despido y gracias a Dios me dejó estrenar esa y otras más por eso soy un hombre muy privilegiado y he tenido mucho amor alrededor no solamente de mis seres más cercanos sino de la gente de la gente que creo que me tiene mucho cariño por mí por mis padres por lo que sea y eso te genera mucha salud no sé es mágico es mágico se nota se nota en vos y vos dentro de la actividad tuya que siempre tuvo giró alrededor y gira y girará alrededor de la actuación de la dirección o del escribir obviamente te sentís cómoda en todas pero ¿cómo lo vivís cada una? cada una de las tres ser actor ser actor es maravilloso es maravilloso porque es ponerte en la piel de alguien es poder jugar a lo que te dé la gana porque si sos un loco sos loco si yo empiezo a gritar en la calle me meten en un manicomio en el escenario me aplauden o sea que hay una diferencia ser autor es ser Dios literalmente porque vos como autor cambias la escenografía cambias el escenario matas gente la volvés a revivir la volvés a poner casas a este lo separás haces lo que te dé la gana como escritor es maravilloso como autor como actor y como director es porque forjas tu arcilla a la manera tuya y a la manera del otro porque lo que no tengo es que forzar la arcilla porque se va a quebrar entonces hay que poder integrar su arcilla con la mía buscando desde ya un preconcepto porque lo tengo desde antes de estrenar o de ensayar de lo que yo quiero que sea mi obra y de director porque una cosa es autor no 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 eso es lo del director la arcilla el poder armar si quien decía Miguel Ángel no decía Miguel Ángel que la escultura es un bloque y que la estatua ya está dentro la escultura y que hay que sacar lo que sobra bueno de alguna manera estoy de acuerdo es parecido a lo que alguna vez te escuché decir de otro de nuestros visitantes a menudo y de quien aprendemos muchísimo que es Santiago Kovadlov uno de nuestros paisanos más talentosos que ha dicho y yo te lo he escuchado también a vos decir que en realidad la vocación te elige más que que vos elijas la vocación ¿no? es un ensayo maravilloso de Santiago grandioso porque no habla de la vocación del actor habla de la vocación y es verdad porque una vez que te elige no hay forma de salir vos decís quiero poner una roticería me quiero en la mierda no quiero nada no y pa te tira de vuelta el que no tiene esa o sea no está elegido de esa manera no es que sea mejor ni peor pero cuando se retira o cuando se jubila dice bueno voy a poner una kiosco o me voy a vivir a Londres pero yo no puedo poner un kiosco no porque esté mal al contrario ojalá es que no sé vivir de otra manera más que con el teatro no lo entiendo no sé no sé y tengo ganas a veces me encantaba poner por ejemplo una roticería me hubiese gustado poner porque nada más lindo que cortar con la maquinita el jamón cocido es rico el aroma que tiene el jamón cocido yo te juro que me encanta no es muy kosher no lo sé lo sé no sería una no sería no sería una roticería kosher no 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 escuchá hacerme vos estás con una computadora no portátil sí es portátil esa no 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 le quiero contar a la gente algo que nunca vi en mi vida y que solo lo vi en la casa de Pepe Pepe vieron que qué sé yo uno en una casa la mayoría por lo menos que tiene un cuadro ¿dónde lo tiene? en la pared bueno el señor Pepe Sibrián tiene cuadros en el techo es decir no alcanzan las paredes todos los techos son cuadros ahí se ve uno ahí se ve uno sí tengo ciento y pico de cuadros por toda la casa y no soy muy normal yo en eso no soy muy en eso primero que es ese perro vos podés creer que es ese perro primero que es la felicidad que tiene ese perro si uno pudiese ser perro bien tratado ojo eh no no un mal tratado perro ¿pero por qué poner los cuadros en el techo? porque no me caben Marcelo tengo ciento y seis cuadros ¿qué querés que haga? los pongo en el techo y los pondré en el piso pero no, no tanto no tanto no ya no compro más cuadros ya no compro más nada nada ya compré mucho ya compré todo el cáncer los cánceres me ayudaron a entender jerarquías muy importantes de cosas y entre una la más que lo material no importa para nada 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 son objetos muy lindos por cierto pero me importa mucho más una charla con vos pensar en nuestro proyecto futuro que me llena de alegría y sé que saldrá algo muy mágico bueno les cuento de eso para que sepan y Pepe quería leer algo de eso hace más o menos un año que fui a cenar ahí a esta casa hermosa que es una especie de parque ecológico también afuera tiene una cosa es una especie de bosque que tenés ahí y se dio el siguiente diálogo ¿qué otro personaje es interesante para no sé hacer una obra no sé qué sé yo no pero de la Torá bueno Moisés entonces me dice bueno contame cuáles son los conflictos más así importantes de Moisés bueno hablamos yo no creo que hablamos más de 10 minutos de Moisés 15 a los yo me fui a dormir a lo de mis padres en Pilar ya era a las 1 de la mañana y creo que me levanté para ir al baño a las 5 de la mañana una cosa así tenía un mail y digo ¿quién me mandó un mail? y era el señor Pepe Cibrián que se había hecho una especie de ¿cómo decirlo? de de monólogo por boca de Moisés que yo lo leí y me quedé impresionado de lo que puede producir este hombre y me parece como un buen momento para ir cerrando esta hermosa conversación relevante que si lo tenés ahí nos leas porque para nosotros digo en este caso la comunidad judía de Córdoba que estudiamos semanalmente la vida de Moisés y vemos sus conflictos escuchen esto que produce este hombre que él quiere que sea una obra bueno veremos será bárbaro no veremos nada veremos nada ya te comprometiste a todo no le temo al señor no le temo al frío ni al dolor ni al llorar y no te pido ni que me brindes paz y si castigo porque el miedo no está ya dentro mío no te temo a ti león y el desierto es mi río pues en él navegué sin rumbo fijo jamás y las bestias saltaban encima mío y una pobre canasta era mi nido no paró hasta llegar a ese sitio donde flores de azar cubrieron los pisos y una mano me abrió y el sol fue mío y sentí tal calor de su cariño y no pude pensar pues no sabía y no pude escribir no todavía y un aroma floral de avellanas y sal pasó en mi frente un amor que selló así mi suerte me olvidé del ayer de un precipicio y borró de mi piel otro cariño solo lo supe del hoy del aquí mismo y no tuve piedad de mi destino una lágrima vi que me rozaba y hasta un llanto sin voz me despedía eran rezos que hablaban de un camino y abrazos de sombras y quejidos y al llegar a esta edad final de un ciclo yo me inclino ante ti sin un suplicio esta edad en la cual sienten mis piernas un momento de ardor y mucho frío y entre ellas no hay ningún futuro y el que hubo no está lo olvidé en algún mar que cual hembra fugaz se me abrió y me dio libre albedrío una roca con diez y un mandato divino un arbusto quemándose frente de mí foos voces voces de allá que cortaban oídos y decían sin cesar era el pueblo elegido es difícil cerrar cuando uno fue libro y difícil llamar cuando ya no hay sonido un carnero de pie y un inmenso castigo una danza ritual que es mi testigo y son doce y no más las que llevo conmigo y perdí la noción de mi tiempo vivido no le temo el calor que me da el suplicio ni acepto el sabor de ser yo en un ungido ni está cerca el pavor de pensar que tal vez al ponerme a volar surge al olvido soy un hombre no más ambulante y feroz descuidado de amor un leproso que huyó ante el primer chasquido y un valiente de andar por desiertos y sal que mis pies han hundido suena un rayo y cae ese cuerpo infantil recién nacido entre ondas que harán de mí un principio de ser hijo de un rey que no es el mío señores yo creo que con eso brindamos los micrófonos de todos negros para aplaudir a Pepe Sibrián con un aplauso gigante agradecerte agradecerle a Raúl también que nos honró con su presencia y su canto y decirles a todos que es un placer escuchar gente así Mench un señor un señor y mañana nos vemos con otra señora con Teté Custarot gracias Pepe un beso gracias gracias a todos mañana a las 7 mañana a las 7 gracias Raúl gracias gracias chau 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 Gracias.